Música Hola Morristown, soy Emily Juliano Campo Y yo soy Gisela Andrade Y esta es Colonial Corner News Felicitaciones al alenco y al equipo de Shakespeare in Love Colonial Corner News ha estado siguiendo la hora desde los primeros ensayos Y el arduo trabajo de los estudiantes durante los últimos dos meses Dio sus frutos en algunas actuaciones excelentes durante el fin de semana Aquí hay un vistazo a un poco de espectáculo y algunas reacciones de la audiencia Where is the danger? You are consorting with your family's mortal enemy Observe, now I am to the edge Come on, let's see Thus from my lips my large my sin is curved Sin from my lips? Don't trust her sweet ears Give me my sin again Thank you Thank you Go to the soldiers Much better I am thrilled about this show Actually my favorite part of Shakespeare in Love Is just the delivery of the lines Is like no Shakespeare I have heard before I think the emotion in all the characters is really believable And it's funny I just love how comedic everybody is doing such a good job It's making it so light and fresh And it's so great to see everybody working together I'm really enjoying it I really like that it, you know, like provide some context for Shakespeare I feel like he's a very obscure fellow And it gives him like some character that you don't typically see in an English class So I think that's really cool The costumes are awesome They're very like rich and like historically authentic So I like that part La recaudación de fondos de SGO Now Shift Remember Siguen con fuerza y solo quedan unos pocos días más Hay dos opciones para donar un apoyo a los maestros que se están dejando crecer la barba O han aceptado usar pelucas divertidas para ayudar a querer conciencia sobre el problema de salud de cáncer de próstata Puede donar en la oficina principal o puede utilizar el sitio web Eche un vistazo al medidor de bigote en el trío para ver el progreso que estamos haciendo hacia el objetivo y los estilos de barba y peluca que estamos haciendo Todas las gananicias se donaron a la sociedad estadounidías del cáncer Para contarles sobre algunos libros nuevos que han llegado recientemente al centro de medios Hi everybody, Mrs. Lu Chao here from the library And I'm going to talk to you today about some of our new arrivals of books If you're a student or a staff member and you're interested in telling me suggestions of what you'd like to see the library purchase I'll be sharing Google Forms throughout the year where you can let me know A lot of the books that have been purchased recently have come from student suggestions We've got everything like the Taylor Swift Errors Tour encyclopedia To non-fiction books about making podcasts, making video games, and a lot of new fiction arrivals as well So be sure to come to the library to check out all of our new arrivals La Sociedad de Honores de Inglés está ofreciendo sesiones de tutorial durante el almuerzo en siguientes fechas 5 de diciembre, 8 de enero y 22 de enero Proporcionarán revisiones de ensayos, ayuda con las tareas, preparación y ensayo de presentaciones Y comentarios de la audiencia No se necesita citas Las sesiones se llevarán a cabo en el salón 105 También puede obtener ayuda sobre cualquier tema en el club de tareas los martes, miércoles y jueves Después de la escuela en el salón 425 ¿Qué estilo de barba o peluca le gustaría que los maestros se pongan al final de No Shave November? Me gustaría que sea un pelón ¿Y usted? A mí me gustaría una barba roja y larga Esas son las noticias Gracias por verla Gracias por verla Gracias por verla Gracias por verla Gracias por verla